¿Qué es el plan de desarrollo? Y quiero contarles para comenzar, doctor Fernando, que los anteriores planes de gobierno, de los anteriores gobiernos, para poder financiar eso que quiere hacer un gobierno, pues siempre tiene en cuenta el sector privado. Está el presupuesto general de la nación y está el sector privado de cómo puede aportar a la financiación de esa obra de gobierno, de ese plan de gobierno. Pues resulta que en el gobierno Santos II, el sector privado financiaba el plan de desarrollo en alrededor de 33%. Gobierno Duque, el sector privado financiaba ese plan de gobierno en un 34%. Y quiero contarles, porque esto es sumamente importante, en este plan de desarrollo, el sector privado brilla, pero por su ausencia. Completamente ausente. Aquí lo que vamos a ver es un gasto alonado por el gobierno solamente. No tienen en cuenta en absolutamente nada el sector privado. No hablan de promoción de la empresa privada. No tienen en cuenta al desempleado, al informal. No hablan de emprendimiento. Es un plan de desarrollo donde le dan más poderes, más competencias, más funciones al Estado. Y usted me ha preguntado por unas facultades extraordinarias que están consignadas en el plan de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? En este plan de desarrollo hay unas normas donde le piden al Congreso de la República que ceda de sus facultades y se las dé al presidente de la República para que él gobierne por decreto en ciertos temas. En el plan de desarrollo ellos presentaron 10 facultades extraordinarias. 10 facultades extraordinarias. Para darles un contexto, en los anteriores gobiernos, si se solicitaban facultades extraordinarias para determinado tema, eran máximo 3, 4. Aquí hay 10 facultades extraordinarias. Y gracias al apoyo de varios partidos en las discusiones de las comisiones económicas en primer debate, exponiendo el peligro que puede generar también para el país y por lo que ha venido haciendo este gobierno, pues generamos esa preocupación en las diferentes discusiones. Y quiero decirles que de esas 10 quedaron solamente 5. Pero esto tampoco es un canto de victoria porque falta el segundo debate en las plenarias de Cámara de Representantes y de Senado. ¿Qué eliminamos? Que el presidente le pide al Congreso de la República que le deje la facultad de crear una nueva agencia para la seguridad digital. ¿Qué es seguridad digital? Pues para responderles todo. Una definición exacta de la seguridad digital es las diferentes formas de protección de datos e información en línea. Hay un COMPES del 2020 donde dice que es la situación de normalidad y de tranquilidad en el entorno digital o ciberespacio. Imagínense Gustavo Petro generando una nueva agencia para la seguridad digital y que le dé todas las facultades y competencias a esta agencia. Pues esta se eliminó. Otra agencia para la innovación y tecnología. Imagínense otra agencia, más entidades, más burocracia, más gasto público, un Estado ancho, grueso, robusto, que es lo que la izquierda siempre ha querido. Menos sector privado y más Estado. La tercera, que el presidente se reservara la facultad de generar normas para regular las condiciones de reclusión de las comunidades y pueblos indígenas. Cuarto, el presidente se reservara la facultad de modificar, suprimir, fusionar todos los fondos que tienen o que son adscritos a las entidades, a los departamentos administrativos, a los ministerios. Y por último, también se eliminó la facultad que se quería pedir el presidente para suprimir, fusionar todas las organizaciones o electrificadoras donde el Estado tiene participación mayoritaria en todo el territorio nacional. Estas se eliminaron, pero no hay que perder de vista que pueden revivirlas en segundo debate. ¿Y cuáles quedan en el plan de desarrollo? El presidente pueda adquirir a título gratuito u oneroso el Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Segundo, que el presidente pueda armonizar las transferencias monetarias como familias y jóvenes en acción dentro de todo el sistema de transferencias que, como todos conocemos, acá quieren crear una gran transferencia que se llama Renta Ciudadana y vincular todas las existencias. Tercera, ¿qué queda? Crear una nueva entidad para que quede en cabeza de una gran entidad toda la política pública de protección forestal en Colombia. Cuarta, facultad que queda en el plan de desarrollo, que pueda seguir avanzando en darle forma al grupo bicentenario, que es ese grupo empresarial del sector financiero donde el Estado tiene una participación mayoritaria. Y, por último, volver a crear la entidad que manejará toda la intervención de vías terciarias en el país, que se llamaría Caminos Vecinales. Si ustedes recuerdan, fue una entidad que existía y después se fusionó con el INVIAS. Son unas cinco facultades extraordinarias, doctor Fernando, que quedan en el plan de desarrollo, pero sí tengo que decirle, lamento que sea un plan de desarrollo donde vamos a ver en cuatro años el sector privado totalmente borrado del mapa y acá ellos, usted sabe que la izquierda siempre ha tenido un discurso en que el Estado debe intervenir más en la economía, que tenga más competencias, que tenga más poderes, y pues lo vemos resaltado primero en las facultades extraordinarias y segundo, a lo largo y ancho de todo el plan donde el sector privado no lo tienen en cuenta, no hablan de promoción, no hablan de emprendimiento, no hablan de participación en la economía como nosotros quisiéramos ver un sector privado robusto y un Estado pequeño y austero. Todo lo contrario, pero pues esa es la pelea que tendremos que seguir dando y más cuando nosotros hoy tenemos unas proyecciones de crecimiento económico negativas por parte del Banco de la República, cuando tenemos una inflación alta, cuando tenemos una tasa de cambio volátil, cuando tenemos una tasa de desempleo aumentando. Estos son problemas que hoy son reales y el gobierno no ha querido mirarlas de fondo porque un plan de desarrollo no solamente debe ser el plan de gobierno, sino se debe adecuar al contexto actual económico, político y social. Y ni hablar, doctor Fernando, que nos llevarán a más de 300.000 hectáreas sembradas de cultivos, la inseguridad desbordada y hoy vemos las consecuencias negativas de esos acuerdos de La Habana y que quieren repetir la historia ahora con un cuento que ya los colombianos no creen, llamada. Yo quiero comenzar celebrando el documento recién emitido por el Departamento Nacional de Planeación sobre la responsabilidad fiscal con respecto a los recursos que hoy deja el sector de minería y de hidrocarburos, contrario a lo que ha dicho funcionarios del mismo gobierno como la ministra de Minas. Entonces, pido como colombiano más articulación, más coordinación al gobierno nacional para saber a quién respondemos, al DNP, al ministro de Hacienda o a la ministra de Minas. Es importante saber que existe alguna coordinación en el gobierno nacional. Yo con esta edición presupuestal tenía mucha fe que por lo menos el programa de Mi Casa Ya iba a seguir existiendo, pero con los recursos que quedan consignados acá se garantizan los subsidios, pero todavía falta. Pero lo más importante que deja esta consigna del gobierno nacional es que el programa de Mi Casa Ya se acaba. Eso es lo que dejaría ver los recursos destinados por parte del gobierno nacional para ese gran programa. Y más en un momento tan difícil que va a vivir el país o que está viviendo, donde el sector de la construcción es una columna vertebral para la generación de empleo y el crecimiento económico. Segundo, el aseguramiento en salud. No conozco la versión de la ministra Corcho sobre si están asegurados los recursos de la UPC, sobre todo el aumento al 16.2% tanto del régimen contributivo y el régimen subsidiado, los recursos faltantes del 2022 en materia de presupuestos máximos, también los recursos del 50% del SOAT, también los recursos que se van a tener que pagar por parte del bolsillo de todos los colombianos para los peajes. No sé dónde están esos recursos o cómo se van a pagar esos cuantiosos recursos que por políticas del gobierno tendremos que pagar los colombianos. Y lo más importante para terminar, presidente, es que no vemos un presupuesto general de la nación, y más con esta adición presupuestal de los recursos aprobados por la reforma tributaria, que vayan dirigidos o encaminados a un crecimiento económico, a una generación de empleo. El gasto público terminará siendo inerte, terminará siendo sin alguna fomento o promoción de la creación de empleo, de la generación y promoción de empresa. Y por eso es que insistimos que ojalá se pudiera fondear de cuantiosos recursos a impulsa, ya que están juntando los dos fondos de Colombia Productiva e Impulsa. Si nosotros hoy estamos generando un impacto bastante cuantioso a futuro, estamos elevando las barreras de acceso al trabajo, generando más impuestos al trabajo, pues resultaría de pronto conveniente que el presupuesto general de la nación vaya dirigido a, por lo menos, mitigar esos impactos, pero tampoco lo vemos así.